Desaparece un hombre de 37 años en Talamanca de Jarama, El Mundo. Familiares y agentes buscan desde ayer a un hombre de 37 años y vecino de la localidad madrileña de Talamanca de Jarama, según ha informado un portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil. El padre interpuso la denuncia de la desaparición ayer domingo en el puesto de la Guardia Civil de Valdetorres. Desde entonces, los agentes de este cuartel, junto a miembros del SEPRONA y del Servicio Aéreo buscan por las inmediaciones.